¡Gordero! Ya se ve perfecto. ¡Gordero! ¡Gordero! De más que palabras, este rato en el que yo creo que pasamos sobre todo una hora y media muy agradable y en la que tratamos de arrojar luz sobre los asuntos de la actualidad más polémicos, más controvertidos o de mayor presencia informativa. Lo hacemos con buenos amigos, que eso, insisto, cada semana es lo más importante. José María Esteban, bienvenido. Muchas gracias. Te veo con un buen color, extraordinario, para los rigores del tiempo que hemos tenido. Tengo la suerte de todos los miércoles, menos cuando me voy aquí muy gratamente, ir a la montaña en Navarra y la verdad es que me lo paso muy bien, pues como aquí. Lo que pasa es que en la montaña no enredo. Pero esto es un puerto de primera, de segunda categoría o esto que es plácido, un paseo muy plácido. No, no, se nos atén de 16, 17 kilómetros y a lo mejor unos desniveles de 670 kilómetros. Ah, pues que sigas, que sigas, ¿eh? Gracias por acompañarnos. No me lo paso muy bien aquí en la tertulia porque enredo. Enreda. Pablo Álvarez, bienvenido. ¿Qué tal? Mi enhorabuena, que es la de José María también, porque ha venido por aquí y ha dicho, oye, ¿qué periódico está haciendo últimamente esta gente? Bien, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no puedo más que hablar muy bien de mis compañeros que están haciendo un esfuerzo tremendo en casos y cosas realmente desagradables y difíciles. Son cosas de las que, bueno, como ha pasado esta semana y la anterior, que no es nada agradable informar porque encima son asuntos muy delicados con gente que está sufriendo mucho y tal. y, bueno, pues intentamos hacerlo lo mejor posible y yo creo que realmente mis compañeros están haciendo muy bien. Y voy a decir yo una cosa. Pudiendo abrazar la tentación del sensacionalismo, porque se ha podido y lo podéis hacer, se evita, ¿eh? Voluntariamente. Y eso es de agradecer. Eso es un riesgo que la gente que, como José María, que tiene muchos kilómetros de relación, sabe que está siempre ahí, que es una línea muy complicada. Sí, sí. Muy, 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 muy complicada. Lo hemos visto en los últimos días, otros medios o otros compañeros de otros sitios que han ido por ahí. Esta casa no. Hay cosas que no se cuentan. Y sí. Es así, sencillo. En algunas cosas, al final va un poco contra las cosas que se cuentan en la carrera cuando es un niño, pero es que, sobre todo cuando estás hablando de cosas como este chaval o desaparecido. O agresiones, violencia de género. Hay cosas que no se cuentan, que no se cuentan. El periodismo es noticia responsable. Sí, 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 eso es. Sofía, bienvenida. Después de esto es como... ¿Te has visto? Queda más sonreír. No, pero sí. Que tú también eres parte de esta casa televisiva y periodística, ¿eh? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy a gusto. ¿Sí? Siempre contigo, siempre bien. Fantástico. Pues que sigamos, ¿eh? En estas conversaciones y en estas charlas. Cada vez que me llames. También con Paco. Francisco, bienvenido. Paco con... Hola, ¿qué tal? Tienes cosas que contarnos, ¿eh? Depende de lo que preguntes. Está muy interesante. Está muy interesante. Hay cosas que no se cuentan, como dice Pablo, pero otras sí. Hay cosas que no se cuentan. Otras sí se deben contar. Empezamos, eso, en página política, pero antes de abordar la situación del PSOE riojano, que está siendo extraordinariamente interesante, vamos con la política nacional. No sé qué os apetece, José María, destacar. ¿Qué crees que es lo sustantivo de las últimas horas? Caso Coldo, la amnistía, el hipotético Caso Ayuso, se mezcla todo, ¿no? En este momento de mucha creación. Los tres tienen morbo, algunos tienen presunción de delito y otros, pues bueno, pues tienen también de una parte de componente política, ¿no? Claro. Sacar beneficio político de una situación, independientemente de, como es el caso de Ayuso, si ella estaba en el conocimiento o no, o si ella se estaba beneficiando a título lucrativo de vivir en un piso en Chamberí, de un millón de euros aproximadamente, o muy grande, o 180 o 208, porque yo he visto, debe ser que 208 son construidos y 180 deben ser hábiles, ¿no? Bueno, de los tres son elementos muy importantes. Quizás, bueno, en el caso de Ayuso, lo que significa es que la agencia tributaria actúa correctamente. Hay que señalar que no es una presunción mínima, sino que se ha investigado por completo y por eso se ha trasladado a la Fiscalía, que todavía me parece que no ha decidido qué es lo que hacer. Pero, en principio, hay que suponer que los, bueno, no, los funcionarios de la agencia tributaria son muy eficaces y, desde luego, no se pillan las manos con una cuestión que puede ser analizada políticamente de una manera o de otra, ¿no? En ese sentido. En el caso de Coldo, pues ya vemos que tiene unas ramificaciones importantísimas que está ahora aparentemente salpicando a todo el mundo, ¿no? Seguramente todavía nos queda mucho por hacer. Coldo parece que no quiere tirar de la manta, pero parece que ahora que el aldama... Parece que hay manta y que el aldama quiere pactar, de alguna manera, la previsible, digamos, sentencia que se puede producir condenatoria contra él, pues porque la confesión y la ayuda siempre hay una... La delación en materia de justicia se prima, algunas veces solo la delación de una organización es la que permite, digamos, conocer qué es lo que han hecho. Bueno, y en el caso de la amnistía, pues es un asunto que yo creo que cada vez se está complicando más en los análisis constitucionales y también en el papel que representó la Comisión de Venecia con diferentes y muy diferentes análisis por parte de unos y otros. Sí, sí, eso es muy llamativo. Y luego a ver qué es lo que va a decir Europa, que en este tipo de cuestiones también tiene que intervenir. Con lo cual, cualquiera de los temas, pues, da para hablar más de lo que hoy he hablado y ya he hablado bastante bien. Y es que se entrelazan, Pablo, se entrelazan. ¿Tú cómo observas la actualidad nacional? Ahora vamos a poner, por cierto, un instante de lo que ha ocurrido en el Congreso, en esa sesión de control, que también es bastante reveladora, pero ¿a dónde le incas tu diente? El problema es que todo se entrelaza, todo se mezcla, todo se... Yo creo que cuando veo lo de los casos de corrupción siempre me... Corrupción presunta o corrupción familiar, digamos, siempre me hace gracia lo mismo. Yo creo que si fuera uno de los míos, o sea, si fuera uno de los otros, digamos, los de enfrente, los que están en un problema de estos, a mí me indignaría, pero a mí me debería indignar más que fuera uno de los míos. Y estamos siempre en lo contrario, es decir, corrupción mía, bueno, la disculpamos, la otra es súper grave. Y así lo que pasa con los ciudadanos es que acabamos pensando... Pues bueno, evidentemente todos estos casos son, al menos, como para levantar las orejas. El de Coldo está más avanzado, es decir, parece bastante evidente que lo que hay ahí es un episodio más de esa crónica de granujas de la pandemia que todos sufrimos, todos me refiero a todas las administraciones, pero aquí la administración riojana pues también sufrió lo mismo, también hubo unos alicates que nos engañaron vilmente y ahí estamos detrás de que nos devuelvan la pasta. Pero, ¿por qué hemos decidido que ya aquí? Es decir, nos cargamos a Ábalos, que ya estaba cargado, que estaba más amortizado el pobre que un Renault 5, pero ya hemos decidido que no, que la presidenta del Congreso no, que el presidente de Canarias tampoco. Vamos a tirar a este de los puertos porque no es nadie. Bueno, sin embargo, vamos al otro lado. Ayuso, de verdad, señor, quiere hacernos creer que no sabía nada de lo que hacía su marido, su novio, lo que sea. Pero, sin embargo, como ella es muy de trazo grueso, hasta hace cuatro días nos preguntaba qué pasaba con la mujer de Sánchez y sus líos con la Europa. Al final, si tiramos el trazo grueso, todo se mancha, todo se difumina y la culpabilidad que existe, o que parece que existe, pues se pierde. Ha habido trazo grueso precisamente hoy en el Congreso de los Diputados. Vamos a rescatar también ese testimonio y ahora continuamos con la tertulia porque precisamente lo que dice Pablo es lo que ha ocurrido hace un instante en la sesión de control. Exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor Feijóo. Es más, no vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy alto cargo de una comunidad autónoma, pongamos que de la Asunta de Galicia. Y durante cinco años se desarrolla una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Imagínese que durante cinco años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico, viajo a Canarias, viajo a Ibiza, viajo a Portugal e incluso viajo a Andorra donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico. Pero no lo hace porque fue usted, señoría, el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. Que usted con ese historial ha podido escalar a lo más alto de su partido político y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo. ...sórdidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris, Lamborghinis, chivatazos. De verdad, ¿no debe ser usted un poco más prudente? Pero ¿no se da cuenta que cuanto más se encienda el ventilador, más acredita su desesperación? Señoría, más claro que nada. Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Señor Sánchez, le vuelvo a repetir, tiene usted la palabra, dé explicaciones voluntariamente. Usted ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted, seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Señoría, allá usted, usted es el responsable de subir este tono. Pero ya le digo una cosa, no le espera una oposición menos implacable sobre la corrupción que la que hizo usted hace cinco años para llegar a la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, esta es su trama de corrupción. Señor Feijó. Sofía, mirabas, no mirabas, te agachabas la cabeza, resoplabas, atendías. Sí, bueno, es que a mí me hacen entre gracia y pereza absoluta porque al final ninguno habla de lo suyo sino que solo habla de lo de enfrente. Pero que ayer, mira, ayer Mario Laurrea, profesora de la Universidad de La Rioja y comentarista de una cadena nacional de radio, hablaba también de la responsabilidad que tiene el gobierno y la responsabilidad que tiene la oposición, ¿no? Que un país, ya aquí lo hemos hablado muchas veces, se merece un gran partido de gobierno pero también un gran partido de la oposición y es que creo que no nos merecen o no nos merecemos ninguno de los que estamos aquí ni en nuestras casas, ninguna de las casas que estamos viendo. Porque nos puede hacer mucha gracia y a mí me hace mucha gracia porque como estábamos comentando de récord a Pedro Sánchez además le da muy bien estos enfrentamientos, pero yo siempre digo, ¿qué es el presidente del gobierno? Que a mí me puede hacer mucha gracia por la responsabilidad que tiene este hombre y que ha tenido y la que tendría que estar asumiendo de alguien que fue su ministro, no está hablando de dimisiones, pero sí de poner negro sobre blanco. Y asimismo, Feijóo, con su partido, con sus dirigentes, y al final se los ocupan de lo del otro para ver si hay suerte y pierden un par de puntos en la siguiente encuesta y vamos sorteando, ¿no? Entonces, a mí me produce estupor, vergüenza ajena, lo decía en mi columna la semana pasada, y es que es vergüenza ajena, porque esta gente nos está gobernando, esta gente nos está ocupando de lo que es nuestras vidas, nuestras vidas la faceta en la que puedan opinar y hacer, y se dedican a esto, tú conmigo, yo contigo, a ver si hay suerte y en la siguiente vamos librando. Y antes de lo que comentabas de Ayuso, es que se me ha ocurrido un chascarrío, porque me ha hecho mucha gracia cuando has comentado lo de los metros cuadrados, porque claro, en Madrid no te encuentras con tu ex, pero Ayuso no se encuentra ni con su novio en su propia casa, que me parece una, no sé, la gente común, ¿no?, que estamos acostumbrados a otro tipo de metros cuadrados, claro, toman con una normalidad, cosa que para cualquiera es un lujo, que sonroja, que sonroja. Me está entrevistando, o sea, perdón, me está investigando Hacienda, no han encontrado el momento para comentarlo. Claro, en uno de los múltiples salones, no sé, es estupor, pero más allá de la broma, disculpa, es lo que para cualquier otra persona sería un lujo o tal, para ellos lo ven como una, están tan desalejados de lo que es el común de los mortales, que toman con normalidad cosas que para cualquiera sería algo extraordinario o privilegio. Sí, esta mañana he seguido la sesión de control, y es que las sesiones de control son así, como hemos visto hoy. No es criticar a nadie, pero en política, posiblemente, si no hay este tipo de declaraciones, no lo estaríamos viendo, porque nunca se suelen transmitir una comisión, un trozo de una comisión normal en la que se están discutiendo artículos concretos de una ley, que puede ser muy importante para la ciudadanía, pero eso, desgraciadamente, no es noticia. Es noticia, pues, el típico enfrentamiento en el Congreso este día de la semana o en el Parlamento de La Rioja, donde me ha tocado estar, pues casi siempre era más noticia el control que las leyes que se trataban después. Eso, evidentemente, es así. No digo de quién es la responsabilidad, porque posiblemente los ciudadanos también están mucho más atentos a esto que a otra cosa que igual tiene más importancia en sus vidas. Pero, bueno, la política es cierto que tiene una parte de espectáculo, y eso es así, porque en el Congreso también se representa las posiciones políticas de los diversos grupos, etc., etc., y evidentemente se representa, y eso hay que ser conscientes. A mí lo que más me preocupa, y en algún momento he dicho, de que todos tendríamos que levantar un poco el pie del acelerador, porque si no el descrédito puede ser muy grande, porque lo que decía Pablo y el resto de compañeros, el trazo hueso es así, o sea, hemos oído eso. Si lo que ha salido del novio de Ayuso hubiese sido, no sé ni siquiera si está casado el ministro Puente, no tengo ni idea, si está casado, o tiene pareja, o lo que sea. Si hubiese sido el caso de la mujer del señor Puente, pues imagino lo que hubiese dicho la señora Ayuso. Claro, claro. ¿Cuál es el problema del trazo hueso? Que es responsabilidad de todos, repito. Esta mañana también he oído al señor Feijo decir que el señor Sánchez estaba siendo investigado, y no es verdad. Es que yo creo que además lo del caso Coldo tiene la suficiente entidad para no ir más allá de lo que ya parece ser que hay o de lo que se está investigando. Tampoco hay que, digamos, tirar por elevación. Y yo creo que cuando nos pasamos todos de frenada, pues ocurre que a veces una cosa que puede ser seria ya, como decía Sofía, a veces casi puede parecer graciosa. Es decir, ese es el problema. Yo creo que hay que tratar las cosas en justa medida. Yo creo que ayer la señora Ayuso se equivocó con las explicaciones que dio. ¿Tú crees que se equivocó? Sí. ¿Impuso para los suyos? Bueno, eso yo no lo sé. Claro, es que como funcionan, o creo que funcionan, para los míos y para los tuyos. Yo como no hablo en nombre del pueblo, hablo simplemente en mi opinión, ¿no? Es decir, creo que se equivocó. La explicación, por ejemplo, que dio ayer el señor Feijo me pareció mucho. Oye, pues si a ese señor lo están investigando, pues que lo investiguen. O sea, ya está, ¿no? Y si tiene algo que aportar, pues ya lo aportará. Pero ir otra vez a esto es una cacería, y mi padre, y mi hermano, y tal. Y su hermano es verdad que según los tribunales no tiene ningún delito. Pero también es cierto que se enriqueció mucho gracias a las comisiones sobre las mascarillas. Eso también es verdad. Y que cuando tienes un cargo público o familiares cercanos se han podido lucrar, aunque sea de manera legal, hay una cosa que es la ética. Y es verdad que la corrupción, yo creo que no hay elemento que pueda corroer más a la democracia que a la propia corrupción. José María Esteban tiene el móvil, estoy seguro, gente muy principal. Directores generales, políticos, ministros. Ahí hay de todo. Forma parte de mi vida a partir de los móviles. Pero Ábalos lo habrá conocido más Paco, y a Coldo quizá también. ¿Qué nos cuentas? Bueno, yo he conocido a Ábalos. Lo que se pueda, como hemos dicho aquí, hay cosas que no se pueden y otras que sí. Ábalos era el secretario de organización de mi partido, y lo conocí mucho antes de que fuera secretario de organización de mi partido. Ahora es cuando José María dice, no, y si yo también. No, en este caso... A Coldo... No, os tengo por el momento. Vale, vale. A Coldo, pues, no lo conocía. Siempre venía con Ábalos. O sea, yo no lo conocí hasta ese momento. Y yo no sé dónde fue exactamente, donde recordáis que yo lo vi en Arnedo siendo conductor de Ábalos. También es cierto que a todos nos sorprendía un poco el nivel que había alcanzado una persona que todos sabíamos que no poseía ninguna formación, la altura que había alcanzado en el escalafón ministerial. Porque a veces un jefe de gabinete o un miembro de gabinete puede tener más ascendencia sobre otros que un secretario de Estado, que nadie sabe cómo se llama. Exactamente. Eso sí que parecía sorprendente. Ya todo lo que hemos sabido ahora, pues, evidentemente, como te puedes imaginar, pues no teníamos ni idea, claro. Bueno, alguna reflexión más sobre la política nacional antes de abordar al peso de Rioja, ¿no? Yo creo que el caso Coldo va a seguir salpicando mucho porque las redes estas no son lineales. No, no, claro. No es uno que depende del otro, que la apoya y es una especie de interrelación mutua. Ahí va a salir mucho, mucho, mucho porque para tejer redes de ese tipo y sobre todo la astucia que algunas veces los delincuentes tienen para escamotear sus acciones llevan a unas ramificaciones que te terminan salpicando de una manera brutal. Sorprende, por ejemplo, que haya habido nombres del Partido Socialista que hayan formado parte de las conversaciones. Bueno, yo, si yo, si hiciéramos un guión de una mala película, cuando sabemos que nos están investigando, pues yo digo, pues el otro día estuve hablando con Paco Con... Claro, para que se quede registrado, claro. Eso suena a mala película. Sí. Sobre todo porque en materia jurídica la nominación no significa nada. No significa nada. Absolutamente nada. Hay que demostrar, digamos, no solo la relación directa con el hecho, sino que hay que demostrar también el dolo en la relación. Si no hay dolo, no hay delito en ese sentido. Lo que sí parece claro es que toda la trama que se gestionó y sobre todo el cómo se quiso, digamos, diluir las percepciones tan exageradas que habían venido de comisiones, con los pisos, que si lo ponen a la hija... Pero también la atracción que tenía Coldo porque logró meter a su mujer en la... Era empleada de una tienda de moda, ¿no? En Pamplona. Entonces la metió también en toda la estructura del ministerio y tal. Eso sí que tiene un tufillo que independientemente de que incluso se pueda llegar a ver cuál es el tipo delictivo que se le puede llevar a cabo, forma parte de unas... que tienen que ver con la ética, como decía Sofía, que no deben ser admisibles... Claro, es inaceptable. Ni en la ética ni en lo personal. Y no digo mucho menos en la política, pero el límite no puede ser el código penal. El código penal es cuando ya tú eres un delincuente. No puede ser la norma esa ética de la conducta. No, no. El estándar tiene que estar... El estándar tiene que estar de una manera mucho más... Mucho más abajo. Más excelsa, mucho más libre de la atadura del código penal. Cerramos ya este capítulo, Pablo, con una foto que yo recuerdo que fue extraordinaria. No, no la tenemos, pero la estaba recordando ahora. Salía Coldo, salía Ábalos, salía Sánchez, me parece, también. Salía Andreu, la publicasteis en el periódico. ¿No era Sánchez? Era una filita, si os lo recuerdo. Sí, estaban todos en fila. Una foto que hubo en la aldea nueva. Habéis tenido más de una foto, he visto. Sí, sí, sí. Sí, porque, a ver, nadie conocía a Coldo, pero estaba en todas las fotos, claro. Además, como apenas se le ve. Sí. Esa era buena foto, porque estaba Sánchez en uno de esos mítines cuando era candidato en primarias. Y estaba, pues, Concha Andreu, Ábalos, Cerdán, y al fondo, Cerdando, un tifo. Figurón enorme. Bueno, una escolaris, claro. Bueno, eso no significa nada. Quiero decir, esas fotos están ahí, hacen bonito, nos hacen gracia, ¿verdad? Te da para un artículo. Te da para un artículo, te ríes un poco de cómo cambian los cuerpos en siete años, de quién iba a pensar hace siete años por dónde iban a pasar toda esa gente. Pero, bueno, fotos con Coldo yo creo que debe tener todo... Todo el PSOE entero. Y cualquier visita que haya tenido. La incógnita está ahora, una de las últimas frases de Ábalos, de que está casi dispuesto a tirar también de la manta. Ábalos que tiene unos compromisos personales muy agudos, pero bueno, ya tiene novia nueva, más una novia que por el chascarrillo le pasa treinta y cinco años, con lo cual siempre alguien pensará, vaya, qué suerte tiene el muchacho. Pero Ábalos quizás tiene un peligro porque ya no se le puede recuperar para nada prácticamente, para nada, con lo cual ahora... Y es un voto también. También se... Bueno, es un voto. Y en esta tesitura... Se debería al programa electoral del PSOE. Pero en la tesitura actual, digamos, el tirar de la manta significa acrecentar nunca hacia abajo, sino siempre hacia arriba. Por lo cual, no sé si es una amenaza simple o por el contrario, tiene un fundamento. Ya. Pero hay que estar expectantes. Sí, sí. Sí, me iba a decir otra cosa, pero ahora que he dicho lo de que se debe al programa electoral del PSOE, claro, como Pedro Sánchez cambia tanto de opinión, claro, igual ir a favor del programa electoral del PSOE es votar en contra de lo que proponga el Grupo Parlamentario Socialista. Pero iba a decir otra cosa, que yo aunque sea muy pesimista aquí siempre que hablo sobre todo de política nacional, aunque en regional se puede hacer similitudes, yo confío en que llegue el día en que alguno de los grandes partidos dé un golpe encima de la mesa y paren ya esta rueda de escupirse mutuamente y que pongan a alguien de serenidad, aunque eso suponga perdón las elecciones porque será bueno para la democracia y para toda la ciudadanía. Esa es una... Confío poco, pero bueno, yo mantengo la esperanza. Es una buena reflexión, pero no parece que esté de llover, No, no, no tiene pinta. Igual viene algún profeta o algo y nos hace ver algo. No tiene pinta. Bueno, ya hubo aquello que nació en el 15M, los que venían a regenerar... Justamente no lo pondría de ejemplo. A regenerar la política y nosotros no somos como la casta y esto hay que darle la vuelta y ya... Le dieron la vuelta al calcetín varias en el reino. Sí, varias. Lo que ocurre en la página política regional, Pablo, no tiene tanto que ver con el Ejecutivo que sigue su camino en la legislatura con más o menos aciertos, con más o menos polémicas, pero lo interesante ha ocurrido en los últimos días en el Partido Socialista. ¿Cómo nos lo explicas? Para los que ahora estén al otro lado diciendo así, el Grupo Socialista en Logroño, la agrupación, Pablo Hermoso, Concha Andreu... Yo explico primero los hechos según se han conocido y luego ya la opinión es más libre de todo esto. De acuerdo. Todo parte de qué pasó después de las derrotas de mayo. Después de la derrota de mayo, el alcalde de Logroño en una decisión que no es muy común decidió quedarse como cabeza de la oposición. Digo que no es muy común, tiene todo el derecho a hacerlo, evidentemente. Yo no recuerdo que eso se hubiera producido en Logroño en los últimos años. En Logroño yo... Estoy en memoria, creo que no. A ver, derrotados en elecciones, sí, exalcaldes, no. Eso es. Yo no recuerdo. Es que es un matiz importante. Eso es. Al menos durante un tiempo largo, es posible que alguno se quedara durante un tiempo breve. Y luego, a partir de ahí, pues empieza la carrera por ver qué vamos a hacer con el PSOE de aquí a poco, que es una carrera que viene de muy atrás, que viene más o menos desde el 2019, más o menos, si no me equivoco. Antes, incluso. Sí, antes incluso. Simplemente, la actual secretaria, o la todavía secretaria general, le pide a Pablo Hermoso que nunca ha sido uno de sus hombres de confianza, que dé un paso atrás para dejar paso a, se supone que María Merroban, que sí que es una de sus personas de confianza. Ante lo cual, Pablo Hermoso de Mendoza, como siempre ha hecho con Chandra, a mí lo que se haya visto, pues le dice que Verde el San Segao y que él hace lo que quiere, porque para eso está ahí. Y bueno, pues el sábado hay comité local, que parece que controla, parece que controla Hermoso de Mendoza, veremos, y ahí veremos lo que pasa. ¿De dónde viene todo esto? Pues viene de la guerra que le partió el PSOE casi por la mitad, cuando este caballero que aquí nos acompaña era secretario general, y que de la que tanto hemos hablado y no creo que haga falta recordarla, ¿verdad? Y ahora, pues bueno, pues el PSOE anda buscando todavía una estabilidad que no encuentra y que es muy difícil de encontrar en la derrota. En la oposición. El PP ha encontrado una estabilidad excepcional que parece que nunca ha pasado nada básicamente porque ha ganado las elecciones. Llega a no ganar las elecciones de mayo y ahora mismo en el PP correría la sangre por la venida de Portugal. Pero en esas estamos, ¿no? Ayer estuvimos con Pablo Hermoso en Mendoza y naturalmente hubo que preguntarle sobre esta circunstancia y se pronunció, primero dijo que estas cosas no interesan a los logroñeses, que hay que andar en otros asuntos que la ciudad, pero insistimos y obtuvimos esta respuesta. Parece ser que el comité local se reunirá el sábado y bueno, y también, bueno, pues irá tomando sus decisiones y bueno, y actuando de la manera que mejor considere. Soy respetuoso con los caucer, los instrumentos, los órganos que el Partido Socialista tiene para llevar a cabo los procesos que considere más adecuado. Es un partido de 144 años, columna vertebral de este país, de esta región, de esta ciudad. Sabe encontrar las maneras y los caminos para hacer las cosas de la mejor manera posible y yo voy a ser respetuoso con todo ese proceso que está en marcha y por lo tanto no tengo nada más que decir. Paco y José María tienen información seguro, muy interesante y Sofía también porque conoce cómo son los partidos orgánicamente por dentro y esto está muy interesante, Paco. Mi primera pregunta que es una curiosidad personal cuando decía Pablo durante otras temporadas hablábamos aquí del PSOE en capítulos anteriores tú estabas ahí al otro lado y veías las tertulias y... Sí, sí, sí. O sea que puede ser que hoy haya también ahí al otro lado... Con toda seguridad. Sí. Sí, hombre, claro que sí. Pues un saludito para tus compañeros. Y claro que sí, a todos, para todos, para todos. Que nos estarán viendo. Que nos estarán viendo. ¿Qué nos puedes explicar de estos movimientos que ha colocado muy bien sobre el tablero Pablo de una manera puramente informativa o objetiva? Explicar, no puedo explicar nada. Puedo dar mi opinión, como ha dicho Pablo. Yo creo que pues es otro error más que cometió la secretaria general del partido. Porque la ejecutiva regional no tiene la competencia de quitar y poner candidatos, o sea, portavoces municipales, ¿no? Es cuestión orgánicamente, estatutariamente de los comités locales, ¿no? De las comisiones ejecutivas municipales, que es como se llaman en mi partido, ¿no? Eso, para empezar, llama un poco la atención. No es una cuestión de la secretaría general, ¿no? No, no. La comisión ejecutiva regional propone al portavoz al portavoz autonómico y hasta al portavoz en el parlamento de La Rioja y el portavoz propuesto por Conchandreo fue Javier García hace unos meses. Javier García es el portavoz porque así lo mandató la ejecutiva regional, como han hecho todas las anteriores. Pero en los grupos municipales son las propias las ejecutivas locales, las comisiones ejecutivas municipales. Primero es el error de esa conversación, hasta donde yo sé, sin tenerlo hablado en absoluto con la comisión ejecutiva municipal y el segundo error, además, yo creo que todavía más grave es filtrarlo, ¿no? Como hicieron, como se hizo, ¿no? Filtrar que esa conversación se había producido. Yo creo que cualquiera que sepa un poco cómo funcionan los medios de comunicación en Logroño o en esta comunidad autónoma sabe perfectamente de dónde surgió esa filtración solo viendo los medios a los que fue a parar la filtración, ¿no? A mí como me ha tocado estar ahí y conocerlo también un poco por dentro, pues vosotros lo conocéis mejor, evidentemente, pero no hay que ser muy espabilado para darse cuenta de dónde surge esa filtración. Yo no termino de ver el interés porque creo que al final es un boomerang que se vuelve en contra de quien ha tomado esa decisión. Gente en esta dirección conoce la historia de este partido muy bien y sabe que este partido tuvo un lío muy gordo hace 12 años precisamente por un cambio de la portavocía del Grupo Socialista de Logroño, ¿no? En aquel caso era el portavoz, recuerdo bien, porque yo estaba en la ejecutiva regional, era el secretario de organización, en ese caso Vicente Urquía, y la ejecutiva local sin el consenso del Grupo Municipal pues impuso a otro portavoz. En ese momento fue Concha Rivas y eso generó un cisma impresionante de funcionamiento en el Grupo Municipal que terminó en una gestora en la agrupación de Logroño con la apertura de expedientes de expulsión, en ese caso a cuatro concejales de la Junta. Consecuencias que se mantienen. Así que yo lo que espero es que se traten las cosas con cierta templanza y cierta inteligencia y que no se vuelvan a cometer errores del pasado. La ejecutiva local es competente para poner el portavoz municipal fin. Ahora bien, es absolutamente competente. Pero si tú impones a un portavoz sin un mínimo consenso dentro del grupo pues las cosas no pueden salir bien. Así que espero que esta vez después de este error inicial de la Secretaría General la ejecutiva municipal de Logroño que no creo que controle en absoluto Pablo Hermoso de Mendoza para nada. O sea, no creo que tenga nada que ver. pues que haga y hable con los concejales y cuando llegue el momento porque sí quiero decir una cosa que se ha dicho es cierto que no es muy habitual que alguien se quede. Recuerdo que lo hizo por ejemplo Guillermo Fernández Vara cuando perdió las elecciones del once. Se quedó liderando la oposición en el Parlamento de Extremadura y volvió a ser presidente. Después, yo no digo que no tenga sentido político lo que Pablo se vaya o deje de serlo o se haga otra portavocía. Lo que no se encardina bien es que no se haya asumido ninguna responsabilidad política por parte de mi partido a nivel autonómico. La secretaria general no lo haya asumido. Ahora sea, digamos, senadora o otros casos de portavoces municipales como es el caso de Calahorra sea diputada en cortes generales también. Esa trayectoria de no cambiar de grupos municipales o de portavoces más que en Logroño... Porque se sucedieron luego las elecciones... Correcto, sí, sí. Y después de una elección electoral. Hay gente que tuvo enormes derrotas electorales en autonómicas y municipales o que hubo los puestos a elecciones generales. Dentro de ese contexto que es el que planteó la Ejecutiva Regional, muy libre para hacerlo, pero es el que planteó, no encaja ahora a este asunto. Pues tenemos que hacer una pausa, José María. Guarda ahí en pausa el mensaje y la reflexión porque está muy interesante. No, 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 toma nota, toma nota, Sofía, que regresamos de inmediato porque el programa no se detiene. Es un lujo cada miércoles y hoy también. Hasta ahora.